Luce triste Dice que no quiere que la toquen, no 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 no, no 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 no, caminando por el bloque caliente como el sol, dice que no quiere que la toquen, no 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 no, no quiere que la toquen, no 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 Mami tu me tienes mal, cuando yo te veo pasar, tu me pones a sudar, tu me pones a temblar, que los que andan en el área quieren disparar Tu par de tiros es su black, cuando tu pasa quieren detonar Tu me pones mal, 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 mal baby loco crazy, cuando te veo con ese cuerpo sexy Baby please control, baby please control Dicen por ahí que ella es problemática, no tiene banda pero tiene sus fanática, que lo que hace ya lo hace con estilo No tiene novio pero tiene muchos amigos que matan por ella y quedan por ella y disparan por ella y secuestran por ella Porque dicen que del gueto ella es la más bella, dicen que del gueto yo Tu la ves, caminando por el bloque caliente como el sol, dice que no quiere que la toquen, no 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 no, no no, no quiere que la toquen, no 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 La llamo al celular y ella no me contesta, me manda un mensaje y dice que le molesta, que le digan palabritas al oído, que no me moleste que no es solo conmigo Ella tiene la actitud, la amplitud, mamacita linda que ninguna es como tú, uh, y si te meto en un cuarto, no te ponga brava si te pongo en cuatro Tu la ves, caminando por el bloque caliente como el sol, dice que no quiere que la toquen, no 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 no, no quiere que la toquen, no 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 Pero por dentro es una niña bien diabólica, dice que no le gusta la ciencia ni la química, pero caminando ella tiene todo el flow, todo el flow Dice que no le gusta cizaña ni taquilla, que le hablen claro que no es una chiquilla, dolores de amores se lo quita con pastillas y es por eso Oye Lo que le traemos es música Yo escucho No le traemos simple tema DJ Rudy Damasta Ay Malas Elias Si o no Bueno supérense Y traten de superarnos Y eso yo lo veo en vano Si ganamos El playa Ya lo sabes El playa El playa Ay